Mónica, Adrián Franco Barrios, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, amable. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, primero preguntarle cuáles son las cifras que convierten al 2016 como el año más violento en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El día de ayer el Inegi presentó el informe preliminar de la estadística de homicidios en el que se reflejan 23.953 homicidios en términos absolutos, lo que nos da una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Es una tasa, digamos, parecida a la tasa del 2013, que fue de 19 por cada 100.000 habitantes. Es importante considerar que la gran mayoría de los homicidios se cometieron con arma de fuego, el 65%, y que hay entidades que desde luego subieron mucho sus homicidios y eso hace que al final la tasa nacional sea la que se haya incrementado en esa forma del año 2015 contra el 2016, Elena. ¿Y qué entidades son las que registraron más víctimas en términos absolutos? En términos absolutos está el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán de Campo y Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México. Con esas siete entidades tenemos más de la mitad o prácticamente la mitad de los homicidios a nivel nacional. Ahora, algo muy importante, Elena, y para el auditorio es lo siguiente. La forma internacionalmente aceptada de medir los homicidios, lo sabemos, es por tasa por cada 100.000 habitantes. Y de esa forma, entonces, el mapa del país cambia un poco en la observación del fenómeno. Así tenemos, por ejemplo, que Colima es el Estado que tiene la tasa más alta del país de homicidios por cada 100.000 habitantes, con 82 por cada 100.000, Guerrero 71 y Chihuahua con 47, Sinaloa con 43 y Zacatecas con 36. Estos incrementos en estos estados en particular, en esas entidades, es lo que está configurando, digamos, el problema local en la suma a nivel nacional es lo que está configurando este nivel de homicidios que alcanzamos este año, al menos de forma preliminar. Director, ¿y alguna de ellas registró saltos importantes de las que nos mencionó? Sí, por ejemplo, Colima incrementó sus homicidios en 167%, Zacatecas 70% y Michoacán 53%, Morelos 37%, Campeche 38.8%. Esos son los, digamos, los estados que más incrementaron su tasa de homicidios en este año. Ahora hay que considerar algo muy importante también, es que los homicidios son un tema del orden común, es decir, los primeros, las primeras autoridades que tienen que enfrentar este tema son las autoridades de seguridad pública, de prevención del delito a nivel del estado, de los estados, de las entidades y de la Ciudad de México y los municipios también. Y aquí en Ciudad de México, ¿en qué zona se cometió el mayor número de delitos? Hace unos días, hace una semana y media, publicó también el Instituto la denominada Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y en esa encuesta se encuentra que, por ejemplo, la zona oriente de la Ciudad de México es de la zona donde mayor inseguridad se percibe, donde se experimenta mayor nivel de inseguridad por parte de las personas que viven ahí. Y es consistente esa percepción de inseguridad, sobre todo, y esa sensación de inseguridad en la zona oriente de la Ciudad de México. Entonces, no descartemos que hay una asociación posible, al final lo tendremos que comprobar, pero entre la sensación de inseguridad, la experiencia de inseguridad entre la zona oriente, sobre todo, la ciudad, probablemente un poco hacia la zona norte de la ciudad también, y la relación con los homicidios. Dicho esto, ¿considera que estas cifras son reflejo de que el nivel de violencia en el país se agudiza cada vez más? ¿Podríamos afirmarlo? El tema es muy importante. Para los expertos, el tema de homicidios refleja solo una parte del fenómeno. Es diferente, por ejemplo, a la victimización. Hay lugares en el país donde, por ejemplo, los homicidios son muy altos, y podríamos ver en los mismos estados que publicamos recientemente, como el estado de Colima o de Chihuahua, donde todos los homicidios son probablemente un fenómeno muy elevado. Sin embargo, la gente sale a la calle y no siente temor. Y hay otros lugares donde se combinan ambos factores. Puede ser el estado de Guerrero, hay unas zonas conurbadas de la Ciudad de México, por ejemplo, donde la gente siente temor de salir a la calle, sabe que puede ser asaltada en la calle en el transporte público, sabe que puede ser extorsionada a los comerciantes, etc. Entonces, el fenómeno de decir si es el año más violento o la zona más violenta o las regiones más violentas, tiene muchas aristas en el fenómeno, si lo vemos en su totalidad. Finalmente, director, ¿qué lagunas legales cree que existen en México para que se permita que la violencia vaya en aumento, que esto siga siendo una realidad? Yo no creería que, digamos, en términos estadísticos, no pareciera que es un tema de lagunas de esas. Más bien es un tema de la actuación directa de las autoridades locales. El homicidio tipificado como tal es un tema del fuero común, es decir, de las policías estatales y de las policías municipales, pero no solamente de la parte reactiva, es decir, de la seguridad pública, sino también de la prevención de la violencia y la delincuencia en esas zonas, de la gestión de, digamos, de las oportunidades que se dan a las personas, de tener el control, de usar inteligencia local para resolver fenómenos. En fin, hay una serie de ingredientes que las autoridades locales, los estados y los municipios y la propia Ciudad de México, deberían de estar ocupándose, ocupándolos, mejor dicho, para ir atendiendo el fenómeno. Tenemos un país, como todos lo sabemos, de muchos contrastes, mientras que tenemos estados como Colima, que este año está reflejando, bueno, en 2016 está reflejando esos 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, y tenemos entidades como Yucatán, que tiene tres homicidios por cada 100.000 habitantes. Yucatán tiene un nivel de homicidio, más o menos comparable a algunos países de Europa Central, Canadá tiene un homicidio por cada 100.000 habitantes, entonces tenemos muchos extremos, y eso lo que nos refiere es que son las autoridades locales las que tienen que ir utilizando sus recursos, sí, ilegales, pero sí también los presupuestales, los tácticos, los estratégicos y los preventivos para atender el fenómeno desde lo local. Bien, Adrián, pues nos quedamos con la idea de que en México hay leyes, pero estas no se aplican. Te agradecemos mucho por la entrevista, que tengas muy buena noche. Igualmente, Elena, le agradecemos la entrevista, y los datos están a disposición de todo su auditorio, y de todo el público en general en la página del instituto. El agradecido soy yo, buena noche.